En el marco del seminario de seguridad social para todas y todos en los diálogos con el IMSS se llevó a cabo la presentación de un hombre muy importante en la natación mexicana y es que el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social Marcos Bucio fue el moderador de la charla llamada Nado por mi corazón liderazgo en el deporte la cual fue impartida por Antonio Arguelles quien es la séptima persona en el mundo en cruzar los siete mares y es uno de los grandes representantes de la natación de nuestro país sobre todo en aguas abiertas. En esta plática estuvieron grandes personalidades del sector salud además del deportivo como el doctor Mauricio Hernández director de prestaciones económicas y sociales del IMSS, el maestro Álvaro Velarca secretario general de la conferencia interamericana de seguridad social, el doctor Efraín Arizmendi, jefe de unidad de atención médica del IMSS, además del doctor Manuel Reguera, representante patronal del consejo técnico del IMSS. En cuanto a las personalidades del deporte hay que destacar la presencia de la presidenta del comité olímpico mexicano Marijose Alcalá, además de Nelson Vargas quien es otro de los grandes referentes de la natación en nuestro país. Antes de comenzar con la ponencia de Antonio Arguelles, Marcos Bucio, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, habló un poco de la importancia de entender que el deporte es una gran vía para la salud. Es decirles que en esta ocasión el conservatorio, en acuerdo con nuestro querido amigo Mauricio Hernández, director de prestaciones económicas y sociales, él le puso nado por mi corazón, que tiene un significado muy especial en cuanto a la salud, es transmitir el liderazgo en el deporte, pero que se refleje en el liderazgo en el cuerpo médico. Y el liderazgo, como sabemos, es un elemento fundamental que tiene que ver, que nos concentremos en aspectos que tienen que ver con el cuidado de la salud. Es un mensaje que tiene que ver con el conjunto de habilidades directivas para trabajar con entusiasmo hacia el logro de metas y objetivos. Se aplica en el deporte, se aplica en el cuerpo, en la atención médica, se aplica en cualquier profesión. Y ese es el tema que hoy nos convoca. Antonio nos va a hablar, por supuesto, de un tema que nada más siete personas en el mundo han podido realizar, los primeros siete, de cruzar los siete mares. Es una hazaña porque implica cruzar el canal del norte, con una distancia de 33.7 kilómetros. El estrecho de Cuc, con 26 kilómetros. El canal de Molocay, con 41.8 kilómetros. El canal de La Mancha, 34 kilómetros. El canal de Catarina, con 37, 33.7 kilómetros. Y eso le permitió obtener el récord Guinness, porque lo hizo en 24 horas, 17 minutos. Y la persona con mayor edad en lograrlo, cuando tenía 60 años, tiene dos récords Guinness. Y el estrecho de Gibraltar, con 14 kilómetros. Y finalmente, el más desafiante para cumplir esos siete, por eso nada más siete personas lo han hecho en el mundo, ya ocho, ¿verdad? Ya vamos en 22. Ah, ya van en 22. En el mundo. En el mundo. De 240 países, ¿no? Y el estrecho de Sugaroo, que son 47 kilómetros nadando. Recibió uno, como lo dice, por 24 horas de hacerlo lo más rápido en su edad. Imagínense una noche nadando en el mar. Ahora, imagínense el doble, 47 kilómetros. Yo te pediría también que un breve comentario en la exposición que nos vas a hacer sobre ahora, pues que no tienes nada que hacer luego, te vas a darle la vuelta a la isla de Manhattan en Nueva York a nado. Y eso le ha permitido darle doble vuelta a la isla de Manhattan nadando, tener otro premio que es la triple corona. Después, vendría el turno de Antonio Arguelles, quien compartió parte de su experiencia y parte de lo que le ha dejado el deporte a través de los años en los que los ha practicado. No solamente por haber cruzado el Canal de la Mancha o por ser una de las siete personas que ha cruzado los siete mares en este mundo, sino por todo lo que le ha dado la natación como disciplina y salud. Y yo tengo que decir que a mí el Seguro Social, desde muy, muy joven, me cambió la vida y por algunas otras razones, y si leen el libro, Travesía Interminable, el primer anuncio que estoy haciendo, van a encontrar parte de esa historia. Y yo recuerdo a la directora, doña Griselda Álvarez, que un día me acercó y yo me iba a ir a Estados Unidos, y le fui a agradecer y me dijo que me fuera, que hiciera, que realmente le daba mucho gusto a doña Griselda. Yo siempre la recuerdo, al igual que el Seguro, una gran institución. Y bueno, todos en la vida tenemos una roca. Para algunos esa roca es el trabajo, puede ser la religión. Para otros es la familia, pero para mí esa roca siempre ha sido el deporte, y específicamente la natación. Finalmente, Nelson Vargas habló también de la experiencia que no solamente ha tenido con Arguelles, sino con mucha gente alrededor de la natación, y la manera en que el deporte ayuda a todos, por supuesto, a tener una mejor salud, además de mejores hábitos, y una gran disciplina para nuestros jóvenes, no solamente en el caso del alto rendimiento, sino en el deporte en general. Estoy en el lugar más increíble, que es el Seguro Social. Mi alma mater. Yo llevo tatuado en mi alma esta institución, que me ha dado todo lo que tengo. Me enseñó a ser un hombre de bien. También me enseñó tantas cosas en el deporte, y lo único que tengo que agradecer es que todo lo que tengo se lo debo al Seguro Social, y siempre lo he dicho, porque es lo máximo para mí el Seguro Social. Por otro lado, me siento muy contento porque huele a cloro. Hay mucha gente que nada aquí, y eso me fascina. Imagínense, tengo 25 mil alumnos en mi empresa. Pero aquí se trata de hablar de Toño. Toño fue mi alumno, mi cómplice. Hicieron muchas cosas juntos. Yo recuerdo cuando Toño me insistía muchísimo, me voy a Estampur. A lo mejor se va a enojar Toño y Jorge Varela más. Me voy a Estampur. Le digo, Toño, Estampur está de... No está tan fácil, Toño. Yo quiero nadar en Estampur. Toño, va a ser difícil que entrenes con el equipo de Estampur. Porque esa alberca, y aparte, él quería nadar con los mejores del mundo. Pues se largó a Estampur. ¿Cómo lo hizo? No sé. Habló de William Lee. Con él falloqueaba unos trajes de baño. ¿Te acuerdas? ¿No se puede decir eso? Yo, totalmente. Yo quisí que... Yo quisí que... Los mejores trajes de baño que había en el mundo. Toño fue un gran empresario. En Palo Alto, California, viviendo con William Lee, dueño de Espido. Una marca que hasta la fecha sigue siendo la número uno. Su necedad de Toño fue tan grande que logró cosas impresionantes. No podía entrenar con el equipo. Pero a lo largo y se acababa el entrenamiento del equipo, ahí se metía. Y copiaba lo que habían hecho en el equipo. Su gran consistencia de Toño ha sido su perseverancia. El trabajar fuerte para llegar a hacer cosas importantes. Quiero reconocer públicamente que Toño ayudó a muchos nadadores del Seguro Social y a muchos nadadores de acuática, Nelson Vargas, con apoyos. ¿Cómo lo sacaba? De las instituciones donde él... Pues fue oficial mayor de SECOPI, oficial mayor de Hacienda. Siempre nos ayudó. Pero su gran consistencia, su gran coraje por hacer cosas, es lo que yo admiro a Toño al respecto. ¡Gracias!